Hablando aquí con Patrán, pero vamos a entrar en materia ya. Bienvenido, Adolfo. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias. Gusto de verlos y de estar con ustedes. Gracias a vos por habernos acompañado, aceptar acompañarnos esta mañana. Y queríamos hablar un poco, o que nos hablaras un poco, y nos dieras más detalles sobre esta nueva forma de trabajo de la ONG con el modelo de alianza de asociación. Sabemos que se reformaron algunas leyes que tienen que ver, para darle curso a esto, que tienen que ver con la razón de ser de la ONG. Y también entendemos que todo esto tiene algunos aspectos que tienen que ver con más organización, más transparencia, garantizar que vayan los recursos, los programas, los proyectos, vayan de acuerdo a las necesidades del país y acorde y en coordinación con los ministerios que tienen que ver con estos aspectos. Y sobre todo evitar que sean utilizados estos recursos y estos organismos para la conspiración, para la promoción de golpes de Estado, como ya lo vimos que ocurrió en el 2018. Y que lo venían preparando desde antes. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias. Recuerden que aquí existió una ley de organismos no gubernamentales. Desde el año 90 y después vino un crecimiento exponencial porque se utilizaban los ONG como fuentes de generar trabajo. Aquí hubo consultorías, asesorías y un montón de dinero que vino de afuera. Esa ley se anuló y se creó la ley de organización, la ley de organismos sin fines de lucro, OSFL. Ahora, lo que ha hecho la Asamblea Nacional en días pasados a solicitud del Poder Ejecutivo, es una reforma a esa ley de organismos sin fines de lucro, una reforma a la ley de agentes extranjeros y una reforma a la ley de concertación tributaria. En lo que tiene que ver con esta última para eliminar las exoneraciones fiscales que tenían beneficio estos organismos. Muchos de los cuales hubo por años, pues muchos abusos, recordarán que aquí hubo muchas empresas incluso que se crearon bajo la figura de organismos no gubernamentales para recibir exoneraciones de impuestos. Aquí había o hubo o hay un club social de gente muy pudiente que por años no pagaron impuestos. Y entonces eso deteriora las arcas del Estado porque estamos dejando de percibir recursos que se deben usar para obras de impacto social o para inversión pública. Eso se corrigió en su debido momento. Luego, todas estas reformas están basadas en la constitución política. ¿Qué dice el artículo 1 de la constitución política? Hay que defender la soberanía de Nicaragua, el respeto al derecho de los nicaragüenses y este es un derecho soberano del Estado de Nicaragua de regular las leyes que sean necesarias y establecer un marco regulatorio precisamente bajo la constitución política en la que todos puedan funcionar trabajando de la mejor manera. Quiero recordar también que el GAFIC, el Grupo de Acción Financiera que ha reconocido que en Nicaragua estamos cumpliendo y vamos avanzando con la transparencia gubernamental, de hace rato le había puesto el dedo en la llaga a los organismos no gubernamentales, no solamente en Nicaragua, sino en toda América Latina diciendo póngale ojo a eso, hay que regular para evitar el lavado de dinero, que se meta ahí el narcotráfico y que los fondos sean transparentes. Entonces, esta reforma lo que buscan primero es transparentar. Aquí puede crearse cualquier organismo sin fines de lucro, puede ir a una oficina del Ministerio del Interior, de la Cancillería, decir yo soy o quiero crearme como un organismo sin fines de lucro, quiero contribuir al desarrollo de Nicaragua, mis objetivos son tales y cuales, mis fondos para trabajar me los va a proporcionar tal o cual organismo, estos son mis objetivos. ¿Esto está de acuerdo con los planes de desarrollo que tiene Nicaragua? ¿Voy a contribuir con esto a la reducción de la pobreza? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, se apruebe, todos marchamos conforme. Aquí los que deben de preocuparse son aquellos que no quieren transparentar o que quieren usar recursos para conspirar, para desestabilizar la paz y la estabilidad de Nicaragua, que lo vimos como manejaron abundantes recursos en el pasado, ahora muchos todavía lo siguen haciendo desde fuera de Nicaragua, pero para empezar es un derecho soberano del Estado de Nicaragua regular todas estas leyes, tenemos derecho a protegernos y tenemos derecho a que el que quiera trabajar con el Estado de Nicaragua por el bienestar de los nicaragüenses, bueno, estamos dispuestos a seguir trabajando. Ese es el objetivo fundamental de estas leyes. Experiencias de los abusos, ustedes recordarán que aquí en la Asamblea Nacional se aprobaban a granel las personerías jurídicas, hubo diputados incluso que eran presidentes de fundaciones y organismos no gubernamentales que incluso hasta llegaron a recibir presupuestos del presupuesto general de la República para sus actividades y en que se iba el 90% de esos fondos a asesorías, consultorías, pagos de salarios, análisis, estudios y un montón de justificaciones que les permitían hacer de eso o se convirtió eso en un modo muy bien. Claro, yo recuerdo que decían, alguien decía, hombre, para qué pagar una consultoría para que nos digan lo que ya sabemos, que somos pobres, que somos atrasados, 20 mil. Bueno, aquí hay dos segmentos en donde se ha gastado y gastado y gastado mucho dinero en esa asesoría. Uno, cómo reducir la pobreza de Nicaragua. Claro, claro. Estudios, de estudios, de estudios. Y segundo, la Reserva Indio Maíz y la Reserva Biósfera de Bosaguá es la más estudiada por los organismos gubernamentales. Qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, dónde hacer y qué, y este propone esto y otro. Todo para justificar asesorías, consultorías. Te van a los bolsillos de los consultores. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué sería bueno en el futuro cuántos organismos no gubernamentales primero ya no existían? Dejaron abandonadas sus juntas directivas, no las renovaron, no presentaban informes de los recursos que recibían, que estaban haciendo, y eso lo dejaron abandonado por años. Entonces, casi el 80% prácticamente ya no existían. Además, ¿cuántos fondos manejaron en todos estos años? ¿En qué ayudaron a reducir la pobreza de Nicaragua con tantos recursos manejados? Sería interesante saberlo, en qué se fueron tantos recursos. Y lo otro era que aquí hubo organismos no gubernamentales que tenían directivas y presidentes hasta por 25 años, incluso organismos de derechos humanos. Nunca cambiaban o renovaban sus directivas y eran los mismos, y los mismos, y los mismos, y los mismos. Y ahí se fueron los recursos de la cooperación internacional. ¿Cuántas escuelas se pudo haber construido? ¿Cuántas clínicas? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuántos hospitales? Llevarle a las zonas rurales más remotas energía eléctrica, agua potable, con tantos recursos. Pero se convirtió eso en un modo vivendi y que hay que regularlo. Nicaragua tiene un plan nacional de desarrollo y de lucha contra la pobreza hasta el año 2026, que es bien claro, hay que reducir la pobreza. Entonces, contribuyamos todos en ese objetivo. El que quiera trabajar, que se ponga a trabajar, pero sin estar conspirando, sin estar buscando recursos afuera. Porque aquí hay organismos que siempre están dando mucha plata y hay pruebas de todos los reales que han usado medios de comunicación, fundaciones u otros organismos para tratar de legitimar para empezar al gobierno legítimamente constituido y después para tratar de desestabilizar el país. Por eso es que han satenizado estas tres reformas que se han aprobado recientemente. Pero el que están abiertas las puertas, probablemente esto se va a reglamentar y va a haber un procedimiento de cómo inscribirse, reincribirse, pero ahí están abiertas las puertas. El que quiera trabajar, bienvenido sea. Adolfo, con esta ley, con esta herramienta jurídica, ¿cómo nos ubica como país en el exterior, tomando en cuenta que Nicaragua pertenece a varios organismos que tienen que ver con la transparencia de los recursos, evitar el lavado de dinero, el crimen organizado? Sí, nos ubica muy bien porque nos presenta como un país que está evitando o controlando la penetración de dinero ilegal a lo que le llamamos lavado de dinero. Y que esos fondos también vayan a ser usados por el terrorismo internacional, por la delincuencia internacional. El Gafik y el Galifad, que son los organismos con los cuales trabaja el Estado de Nicaragua, han reconocido que nosotros hemos avanzado mucho. Hubo unos que reclamaron ahí que por qué se anuló la ley de organismos no gubernamentales. Entonces dijeron estos organismos, bueno, Nicaragua va avanzando, se va transparentando. Cuando aquí se vienen a hacer evaluaciones del desempeño económico de Nicaragua. Standard & Poor's, Moody's, Fitch, Rating, y ven los números de la macroeconomía de Nicaragua y entonces le dicen a los inversionistas, es un país seguro, tiene controles contra el lavado de dinero, contra el terrorismo, tiene paz, tiene seguridad, hay unas buenas reglas claras para la inversión extranjera. Ahora, eso es atractivo para los inversionistas y además para los grandes bancos que nos prestan dinero a nosotros también, eso tiene un peso significativo. Así que esto está en esa línea precisamente de transparentar, de controlar, de regular, de evitar que ingresen a Nicaragua recursos ilegales que no sean destinados a la lucha contra la pobreza. O que vayan a los bolsillos de otra gente. Bueno, va a ser poco atractivo, ¿no? Para los que están acostumbrados al negocio. Bueno, es que aquí se acaban los negocios. Se acaban los negocios. Digo, ya va a ser poco atractivo. Bueno, y aquí me van a estar regulando todo y... Aquí hubo organismos no gubernamentales en donde una familia eran los cinco directivos. Claro. Se iban a la asamblea, buscaban un diputado que los avalara, el diputado presentaba en el plenario la iniciativa de personería jurídica, cabildeaba y ahí te la aprobaban con una mayoría simple. Conseguían recursos para un determinado proyecto, se gastaron los recursos y entonces la ONG ahí terminó, ya no siguió funcionando. Era un negocio personal. Pagaron unos realitos y ya un buen billetito, bueno, pues ahí... Justificaban con el donante y decían, aquí están los estudios que acabamos de hacer de cómo reducir la pobreza. O los municipios, cuántos estudios hay sobre las municipalidades. Porque se volvió un modo vivendi. Si nosotros vemos tanta ONG creada, más de 8 mil, cerca de 8 mil, en un país de 6 millones de habitantes no es demasiado. Alguien, Casari ponía un ejemplo el otro día, de que en Italia, un país tan grande, tantos millones de personas, 200, 300 organismos no gubernamentales. Aquí esto fue una enorme explosión, porque muchos se quedaron sin trabajo después del 90 y entonces había que... Quisieron crear... Y cuando los liberales, en el periodo de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaño, es cuando más se aprobaron organismos no gubernamentales. Y diputados, repito, eran presidentes de muchas fundaciones y recibían dinero del presupuesto. ¿En qué se contribuyó a la reducción de la pobreza? Ahí se quedaron la plata. Entonces, todo esto es para regular, transparentar, el que quiera, por eso dice, alianzas de asociación. Traiga su proyecto, traiga sus reales que quiere conseguir de los organismos internacionales. Bueno, póngase a trabajar por Nicaragua. Y, por eso, el que no tenga nada que esconder y el que de verdad quiere, por amor al país, trabajar, contribuir, desarrollar proyectos en las comunidades, se le aprobará, si eso contribuye a la lucha contra la pobreza, la estabilidad, la paz, la tranquilidad del país. Entonces, no hay nada que temer. Los que están haciendo escándalos son, precisamente, los que quieren estar usando recursos extranjeros para desestabilizar Nicaragua. Adolfo, ¿existe este tipo de ley en otros países? Sí, existe. Estados Unidos, por ejemplo, que les gusta mucho usarlo de referencia a los enemigos de Nicaragua. Ellos tienen, desde los años 60, una ley que se llama FARA, de agentes extranjeros, durísima. Por ejemplo, han anulado un montón de organismos no gubernamentales porque tienen amistad con la República Popular China. Y entonces dicen ellos, no quiero que tengas amistad, o tenés amistad conmigo, o tenés amistad con China. Y los han anulado. Belarus, Arabia Saudita, Egipto, Costa Rica, todos tienen leyes que regulan. En El Salvador se está discutiendo una ley de agentes extranjeros para regular, para transparentar. Y si ellos pueden hacerlo, porque es un Estado pequeño, soberano como nosotros, no vamos a tener la potestad de hacerlo. Tenemos nuestro derecho constitucional. Ahora todo esto lo mira el Ministerio del Interior, ¿sí, no? Ministerio del Interior y la Cancillería, para los organismos que quieren venir a trabajar, o organismos extranjeros, presentan su plan. Ahora quiero decirte que esto no es nuevo. Esto se hacía en la Cancillería desde el año 90. Había una oficina específica donde llegaban los cooperantes y decían, yo quiero trabajar con Nicaragua, apruebenme, traigo un proyecto, voy a trabajar con tal y cual organismo no gubernamental. Y aquí se le aprobaba. Hubo un poco más de regulación a partir del año 2007. Y ellos lo saben. Ahí no llegaban a hacer fila para someter sus proyectos. Lo que pasa es que ahora ahí diría mayor control en contra del lavado de dinero y evitar que esos recursos vayan a ser usados por el terrorismo y el narcotráfico. ¿Hay algún estimado de estas 8000 ONG que hayan extraído recursos? ¿Como cuánto? Bueno, ese es un estudio que habrá que hacerse, ¿verdad? Pero, porque es un estudio muy minucioso, hay que revisar cuentas o desde cuándo ellos ya no aparecían. ¿Se acuerda hace dos, tres años atrás cuando aquí se comenzó a regular esto? Hubo una fundación que decidió desaparecerse automáticamente en vez de rendir cuentas. Claro, claro. La fundación Violeta Chamorro cuando lo llamaron y le dijeron queremos saber el origen de sus fondos y en qué los están utilizando dijeron nos autoanulamos ya no existimos y despidieron a todo el mundo en vez de rendir cuentas y son de los que ahora protestan. Otros organismos que se decían de derechos humanos ¿qué hicieron? Irse a posesionar a Costa Rica. Allá crearon fundaciones para trasegar dinero que le daban de organismos norteamericanos y en vez de rendir cuentas en Nicaragua. Pero la ley es muy clara y sobre todo hay un aspecto importante que también hay que aclarar lo de las exoneraciones fiscales el Fondo Monetario el Banco Mundial el BID habían hecho estudios de hace años ahí están son públicos donde ellos le recomendaban al Estado de Nicaragua que las eliminaran exactamente tanto exoneraciones para organismos no gubernamentales como a los empresarios porque decían bueno estos empresarios ya tienen 30 35 años de estar beneficiándose de exoneraciones fiscales y no avanzan en la agroindustrialización del país no han crecido sus empresas y eso ha representado cerca de mil millones de dólares al año al Estado de Nicaragua que se deja de percibir para hacer obras de progreso para hacer plan de inversión pública más carretera más centros de salud más escuelas entonces es justo pues ordenar eso para que esos fondos vayan para los que son destinados que son los sectores más desvalidos de Nicaragua eran las exoneraciones se convirtieron no tenían no tenían plazos sino que se convirtieron en activos que eran heredados a los otros recordemos que aquí hubo exoneraciones fiscales para edificios turísticos hospitales turísticos carreteras turísticas y ya no se digan más y el yate que distribuía los periódicos bueno ese también es otro asunto porque se usaba la exoneración fiscal para cosas privadas para comprar carros de lujo para yates personales porque traje homenaje de casa porque estoy renovando mi casa en San Juan del Sur y quiero traer marmolina desde Italia y entonces sin pagar impuestos y eso no era justo además muchos organismos no gubernamentales de los que dejaron de existir tenían una buena plantilla de empleados pero no le pagaban el salario que debían sino que evadían el pago al seguro social y hacían unos contratitos de servicios cada tres meses los renovaban cada tres meses y no le pagaban al trabajador ni seguro social ni pagaban vacaciones ni aguinaldo ni nada y te pagaban como un viático un viático un reconocimiento eso ya se ha terminado si no inclusive hasta representaciones diplomáticas yo recuerdo hace siete años en estos mismos estudios que eran otros recibía una profesional que se quejaba que le habían contratado varias veces y la mandaron un al carajo y no le querían pagar nada decían que era un contratador de servicios que no tenía y la ley decía que podía contratarla dos veces porque la tercera tenía que ser empleada fija pero así funcionaban bajo la protección en ese entonces de las autoridades del ministerio y eso evadía el pago al seguro social que están obligados por ley ahora no ahora todos tienen que sujetarse a lo que manda la ley lo que manda a la constitución política y repito el que quiera trabajar por Nicaragua traer su proyecto traer sus recursos que consiga afuera todo el mundo a trabajar así es hermano eso es lo que se espera verdad y el que no le guste pues ya hay ni modo bueno es que la ley es dura pero es la ley así es y hay que el objetivo es trabajar en el plan nacional de desarrollo y trabajar por Nicaragua por los nicaragüenses si de verdad decimos que queremos derrotar la pobreza pues entonces pongámonos a trabajar yo soy de acuerdo tu objetivo pues porque a veces los objetivos eran esconder la verdadera intención que era hacer dinero pero bueno te agradecemos y conocemos que hay un sector que usa recursos con los fines de destruir el país de desestabilizar afectar la paz la tranquilidad que tiene Nicaragua y que viven ahí clamando por sanciones y bloqueos económicos antipatriotas estamos clarísimos le agradecemos patrán gracias por haber estado con nosotros a ustedes por invitarme vamos a irnos a la pausa no se vayan ya volvemos tenemos más